Mírame cuando te hablo, sabes quien soy Ya nos conocemos y si me buscas siempre estoy He sido tanto tiempo un solitario testigo Que creo que a esta altura soy tu único amigo Colgado en la pared de tu cuarto te espero Sé que con nadie que no sea yo serás tan sincero Porque no sé mentir, inventar, ni fingir, ni falsear Digo lo que es y no lo que quieres escuchar Veo en tu cara el barullo que impera en tu cabeza Veo cuando la culpa supera tu vergüenza No intuyo, veo el amor escondido en tu orgullo Me miras pero soy yo el que ve a través tuyo Soy el único que te mira a los ojos El único que está contigo cuando estás solo El que sabe lo que es estar en tu pellejo Mírame cuando te hablo, habla tu espejo